Salvatore Mancuso ya tiene pasaporte para ser deportado de Estados Unidos a Colombia. El jefe paramilitar Salvatore Mancuso fue nombrado gestor de paz por el gobierno Petro y se espera que, tras retornar al país, comience dichos oficios. Las autoridades migratorias de Estados Unidos le pidieron a las colombianas que se expidiera el pasaporte del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien pagó una larga condena por narcotráfico. De acuerdo con información de la EPM, dicho documento le fue expedido el viernes pasado. Mancuso fue nombrado gestor de paz por el gobierno y se espera que, tras retornar al país, comiesen dichos oficios. Con ello se ratificaría la deportación al país del condenado es jefe paramilitar. Por su parte, el ministro de Justicia Néstor Osuna aseguró que a su cartera llegaron más de 17 solicitudes del Tribunal de Justicia y Paz, requiriendo la comparencia de Salvatore Mancuso. Luego de varios años de espera y más de 10 solicitudes de repatriación por parte de Justicia y Paz, pues finalmente se va a lograr. Las relaciones de colaboración judicial entre Estados Unidos y Colombia han venido funcionando. Y sí, se expidió el pasaporte. Ya está previsto un sitio de reclusión para Salvatore Mancuso, dijo el ministro Néstor Osuna. Tenemos varios sitios dispuestos donde se pueda garantizar la mayor seguridad de esta persona. Mientras, si algún juez específicamente determina que va a permanecer recluido en algún lugar. O sí, en virtud de su nombramiento como gestor de paz, los jueces determinan que se ha dejado en libertad, enfatizó Osuna.